Tras reconocer la aportación histórica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la vida pública y el desarrollo de la entidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya entregó el dictamen de acreditación del programa de licenciatura de médico cirujano partero a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez. Al entregarle al rector Raúl Carnas Navarro el documento emitido por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior CIES, el mandatario destacó la calidad educativa y visión humanista para la formación de las y los alumnos matriculados en la Universidad Michoacana. Informo para Red 113, Javier Magaña.